3, 2, Valentina Noli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted la vio cada vez más bonita, más guapa? ¿Cuántos años nos quedamos? Nos quedamos en 15, según yo. En 15. Sí. Ok. Ok. ¿Cómo estás? Bien. ¿Emocionada? Sí. Ay, sí, muy feliz por mi mamá, en serio. Ay, estoy muy contenta por ella, en serio, todo el esfuerzo que le puso a este proyecto y ver que el resultado y lo feliz y emocionada que ella está ahí, me pone muy feliz, orgullosa. A ver, en este momento, ¿qué palabras le dirías a tu mamá? Finalmente eres su motor, eres la persona, su cómplice, su persona que está ahí siempre. ¿Qué le dices? No, ya, voy a ponerme a llorar aquí. ¿Ahorita qué le diría? Pues, que estoy muy feliz por ella, muy orgullosa, que, en serio, la he visto trabajar estos últimos tres meses muy, muy, muy duro, con muchísimas ganas. En serio, la dedicación que le ha puesto y que se nota y que qué bueno que ella esté tan contenta con su trabajo y que, en serio, le quedó increíble. A mí me encantó cómo le quedó y, aparte, es una mujer muy talentosa y me enorgullece mucho y es un ejemplo a seguir, la verdad. Vimos ese lugar reservado para tu abuela que no pudo estar el día de hoy, pero tuvo su lugar. Sí, ay, mi abuela, ay, la amo tanto. Pues sí, lleva ya un ratote en Canadá, en Montreal, pero siempre ha estado en contacto con nosotras, siempre ha estado presente en nuestras vidas, aunque se haya ido, ¿qué hace? ¿Cómo 10 años? Siempre sigue con nosotras y siempre está presente en los momentos más importantes de mi mamá y míos y, pues sí, siempre. Una obra que fue de mucho esfuerzo también para tu mamá porque finalmente le metieron recursos propios. Sí. Si no, no hubo, no llegó el inversionista de Broadway y dijo, héroe, aquí está todo, ¿no? De efectivamente. Finalmente, hasta tu abuela entró ahí a cooperar. ¿Hubo cooperacho? ¿Cómo estuvo? Efectivamente, pues yo la verdad no sé mucho de esa área, yo no es como que, yo les dije, ah, no te aporto con 200 pesos, o sea, no, pero sí sé que ocuparon, no, no ocuparon, sino les llegó ayuda de muchos lados, de favores y también de gente con muy buen corazón y de mucho amor que repartir y de ahí se agarraron y de ahí crecieron y Diosito les mandó su bendición del cielo. El chiste era echar a andar el proyecto. Efectivamente y le salió muy bien. Yo, en mi opinión, excelente. Oye, Valentina, ¿qué onda? ¿Vas a hacer actuación, modelaje? ¿Estabas experimentando? A ver, ¿en qué parte de la vida estamos? Fíjate que yo tampoco estoy segura. No estoy segura, pero es que tengo muchas opciones. La verdad, la actuación y toda esa parte artística fue una opción y sigue siendo una opción, pero más que nada es por curiosidad, porque no sé a qué me estoy metiendo. No te puedes ir con seguridad ahorita de que no, quiero actuar, no quiero modelar, porque no sé a qué me estoy metiendo, no tengo experiencia, no sé si me gusta, no sé nada. Entonces, más que nada, si me meto ahí es para ver qué onda. ¿Empezaste a preparar, cierto? Sí, relativamente. O sea, estoy en una agencia de confianza y toda la cosa, pero así como tal, profesionalmente, no tanto. Ok. Pero sí es algo que, o sea, digo, es una curiosidad que me quiero sacar, ¿me explico? De que, ay, pues a ver qué tal y si me gusta, perfecto, y si no, no pasa nada. Y si no, como que más o menos, ¿en qué te ves? Muchas cosas. Marketing me interesa, administración de empresas también me interesa. Sí, pero al mismo tiempo algo, algo... Valentina, ¿te gustan los números? No, ¿cómo crees? Ya platicamos de esto, por favor. No, los números y yo no nos llevamos. Ok. Pero también me gustaría algo más creativo, porque sí, aunque no sea algo artístico en este medio, algo con... Que yo pueda expresar mi creatividad. ¿La parte organizacional? Sí, sí, también, también. O sea, algo en lo que se me pueda como mezclar todo lo que me gusta y en lo que yo creo que soy buena. Y algo en lo que también pueda ayudar a los demás. O sea, un conjunto que me haga bien a mí y al resto del mundo. Valentina, ya te vimos con novio. Ay, ay. Ya, que me chideo. Pues, ¿qué te digo? Ahí anda. ¿Con tanta? Sí, güey. ¿Tu mami? Se llevan excelente. Yo creo que le cae mejor a él que a mí. O sea, lo quiere más a él que a mí. Te lo juro. Y los dos no saben lo bien que se caen, lo mucho que se quiere. En serio, o sea, yo le digo a mi mamá, es que en serio le caes muy bien. Y ella me dice, es que me cae muy bien. Y yo se lo digo, pero como que no les... Neta, se quieren mucho. Me da mucha ternura. A ver, pero no te obligas. ¿Es buen muchacho? Ah, sí. ¿Es caballeroso? Sí, es caballeroso. Es cariñoso. Es chistoso. Bueno, chistoso más o menos. Como que le falta humor, pero... Ay, me cae muy bien. Muy, 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 muy bien. Contenta. Estoy muy, la verdad, muy, muy, muy feliz. Oye, y de pura cosa, ¿no piensas de repente decir, me voy a Europa con permiso, quiero conocer la vida de aquel lado del mundo? Fíjate que sí, de hecho, yo no me gustaría quedarme en México. O sea, no me quiero quedar aquí, no quiero desarrollar aquí mi vida y empezar aquí una vida. O sea, es que es México. O sea, México lindo y querido y lo que quieras, pero yo, digo, soy una niña de 15 años, no tengo mucho material de qué agarrarme, pero en general, por lo que me doy cuenta, la política, la economía y todo lo que... La base de este país, la verdad, ahorita no es la mejor. Y siento que yo me podría desarrollar mucho mejor y mi vida y profesionalmente y todo eso en otro lugar. Como, pues, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, en Estados Unidos no, pero en Canadá, en Europa, algo así. Entonces, ahí sí, pues, la verdad. O sea, si tengo la oportunidad de irme, sí la tomo. Querida Valentina, muchísimas gracias. Un gusto. Me llamo, tú sabes que te quiero mucho. Yo también, me querré bien. Póngate bonito, por favor. Sí. Y que no te traten mal, ¿eh? No, tú crees que yo me dejo. No, tú crees que yo me dejo. Eso. No. Haz de ver su suerte. Sí, exactamente. Cuidadito. Muy bien, cuídate. Gracias. Un gusto. Muchas cosas. ¿Qué orgullo de poder llamar a esta mujer y a mi madre? Por favor, un aplauso. Otra vez. ¡Bien! 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 Soy un alguien tan sabio que me inspire y que me guíe y que me hable desde la experiencia y desde el corazón y que tenga tantas personas que entiendan. como, mis tíos, esas amigas de por allá, y van, todas esas sabias palabras me dejan por, como, es como una luz que me guía para el futuro, es como, me da para. Todas las mujeres, no solo de mi casa, del mundo, y que nunca me imaginé. Sin embargo, Eli, bueno, mejor digo tú, buscaste tu parte femenina, exploraste. Creo que es momento, por todo lo que está pasando en el mundo, no solo en México, de que los hombres asumamos también nuestra responsabilidad. Estoy dando y que me prometí, y que me cumplí. Yo siempre he dicho que los actores, y eso ha sido tema de la discusión, la actuación es una de las ramas del arte más injustas, porque difícilmente podemos expresar en el instante lo que sentimos. Ella es de inspiración, como se podrán imaginar, y es mi encargo de dejarle un mundo dentro de lo que se pueda, mejor, pero sobre todo su mundo, como ave personaje. Antes de ser víctima de lo que sea, mutígate, sin vida. También sacar las partes, no sé que es una puerta, pero es preferible mutilarse las partes que nos aquietan. Aquí un cabrón, ven y nos quita la vida. Sí, está. La magia se hace, se logra, y nada, yo estoy más que agradecido muchísimo. Yo también. Quiero agradecerle a este maravilloso foro. Como el equipo tiene el teatro, el bebé ha nacido. Empieza esta maravillosa temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!